En su segundo día de manifestaciones, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon las entradas de la Torre Chiapas, por lo que cientos de trabajadores no pudieron realizar sus actividades, quedaron suspendidas, se instalaron en las entradas de cinco radiodifusoras también para exigir la transmisión de sus demandas. También estuvieron en la caseta de cobro de peaje de las carreteras que comunican a la capital de Chiapas con la zona indígena de los Altos y con la Ciudad de México. Demandan los maestros que se reinstale la mesa única de negociación en la que participaban representantes del gobierno federal y de la Coordinadora de diferentes estados del país, lo que no se ha vuelto a reunir desde septiembre del 2016, cuando suspendieron las movilizaciones que mantuvieron cuatro meses. Hasta el momento, solo han recibido una respuesta del gobierno estatal, quien los convocó a sostener una reunión el mediodía de ayer. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.